El Arrayán es un pequeño árbol nativo, con una altura de entre los 2 y 12 metros, excepcionalmente 20 metros. Su nombre deriva de la semejanza con el Arrayán o Mirto Europeo. Se lo conoce también como Arrayán Colorado, Arrayán Chileno, Palo Colorado o por los nombres mapuche de Ketri o Collimamil. Habita cerca de cursos y cuerpos de agua, en la cordillera de los Andes, entre los 33 y 45 grados sur. Es un árbol ramificado en la base, de corteza lisa y suave, de una atractiva coloración canela rojizo, que al desprenderse deja ver tonos blancuzcos, lo que la diferencia notablemente de otros árboles de la zona. En los ejemplares jóvenes, la corteza es de color castaño. El tronco mide entre 20 y 35 centímetros de kilómetro, llegando en ejemplares grandes a superar un metro. Crece tanto solitario como en pequeños grupos a orilla del agua, aunque más excepcionalmente forma bosques puros. El follaje es perenne, constituido por hojas redondeadas, con ápice agudo, similar a una espina. Ambas caras de las hojas difieren en coloración, siendo verde oscuro en la parte superior y de un verde más tenue en la inferior. Su nervadura central la divide en dos partes y casi la pliega. Si se rompen, liberan sustancias aromáticas, al igual que muchas especies de su familia, las mirtáceas. Sus flores son pequeñas, miden un centímetro y medio de diámetro, y crecen en grupos durante el verano, en gran cantidad. Son muy llamativas, de un intenso color blanco. Atraen insectos polinizadores como las abejas, siendo una especie relevante para la producción de miel. El fruto es globoso, de color oscuro, casi negro. Los mapuche preparan con ellos dulces, mermeladas e incluso elaboran chicha, una bebida alcohólica. Se cultiva como árbol ornamental, por la belleza de su tronco y su profusa floración. Se usan su corteza, hojas y flores por sus propiedades diuréticas, astringentes, estimulantes, tónicas y anticatarrales. Su crecimiento es lento, por lo que son vulnerables sus renovales. Está protegido en diversas áreas naturales, en especial el Parque Nacional Los Arrayanes, donde crece un bosque puro. Allí se hizo una pasarela para desplazarse por el bosque, y así no pisotear a las plantas nuevas. No es una especie amenazada por el momento.